El canto de entrada número 6 número 539, qué alegría cuando me dijeron, número 539. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad, viento baja, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén. Amén. También damos gracias a Dios, en acción de gracias, al perpetuo socorro, a la Santísima Virgen María, intención de una devota. En el nombre del Padre, 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 en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con todos ustedes. Reconocemos con humildad nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Del libro de Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, estoy contaminado, soy impuro. Y mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alégrense justos con el Señor, aclámenlo, aclámenlo, los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Gracias. 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 De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en esto, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Un gran profeta ha aparecido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadear. Jesús se compadear. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, sí, quiero, sana. Inmediatamente, se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Mi saludo cariñoso y de cercanía para todos ustedes, para las familias que en este momento, este domingo, están ofreciendo la Eucaristía por sus seres queridos que han partido a la eternidad. Mi saludo también para nuestros nuevos monaguillos. Tenemos nuevos rostros en este servicio, donde ellos, muy cerca al altar, van contemplando el misterio del Señor, nuestros nuevos lectores, nuestros nuevos agentes de pastoral de este año, 2023, que, como el Sí de María, han sido generosos en el equipo de hospitalidad también. A cada uno de ustedes que con su Sí permanentemente abrimos la semana con la bendición de Dios, celebrando y alimentándonos del manjar del cielo a través de la palabra y a través del cuerpo y la sangre de Dios entre nosotros, Cristo Jesús. Qué linda palabra la que nos regala el Señor. Por favor, quisiera invitarlos para que permanentemente durante esta semana venga a nuestra imagen el leproso, que era considerado un hombre impuro. O aquel que tenía lepra era considerado impuro. Había una exclusión social, pero también era una exclusión desde una categoría religiosa, porque aquel que le aparecían sus manchas en el cuerpo era considerado un castigo divino. Y esa exclusión, sacarlo de la sociedad y mandarlo al desierto prácticamente era a que se purificara, a que reconociera que en algo había faltado al Señor. Y era una manera de decirle, usted está excluido de la salvación. Era supremamente severa esta práctica. Algunos les ponían una campanita y cuando iban caminando y se escuchaba la campanita, pues cerraban las puertas y completamente excluido de la sociedad. Pero nos aparece un Jesús, un Jesús que le da sentido a la inclusión, a la incorporidad, a la misericordia. ¿Cuántos momentos de la vida y del ministerio de Jesús con una sola palabra bastaba para sanar al enfermo? Con una sola palabra, es Dios. Y también con solo mirar al leproso lo había podido sanar. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Quiero, y dice el Evangelio, se acercó y ¿qué hizo? Lo tocó. O sea, él siendo Dios, desde la distancia le había podido dar la sanación. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque es el extremo de querer Dios mostrar su compromiso con nosotros, con nuestro sufrimiento. A veces nosotros sentimos que Dios es ajeno a nuestros dolores y a nuestros sufrimientos. Y hoy este Evangelio nos recuerda que él, aún siendo Dios, no obra desde allá, desde arriba, sino que sale a nuestro encuentro y nos toma y se compromete con su dolor y mi dolor, con su sufrimiento y mi sufrimiento, con su alegría y mi alegría. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y qué lindo poder descubrir desde la persona de Jesús que todos nosotros tenemos un lugar importante y un espacio privilegiado en su proyecto, de la instauración de su reino. Él le apuesta a la prostituta, al pecador, al leproso, al más excluido. ¿Cuál es el predilecto y la predilecta de Jesús? El más excluido. Y por eso desde una espiritualidad nuestra que permanentemente estamos mencionando el nombre de Jesús, contemplando su rostro, nosotros estamos llamados a esa exigencia cristiana porque el sinónimo de cristianismo es inclusión, no exclusión. De verdad que ni yo ni usted que está ahí sentadito somos dignos de llamarnos cristianos y lo somos gracias a esa apertura, a esa iniciativa de Dios que apuesta por nosotros. ¿Quién dijo que la iglesia era un museo de santos? El Papa Francisco por eso a veces es tan criticado y tan incomprendido, porque desde una apuesta de un rostro de Jesús cercano al más miserable, al más contaminado, al más pecador, el Papa como Jesús es incomprendido por muchos sectores, por muchos sectores. No, y él lo afirmó, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de enfermos. Todos los que estamos aquí, de alguna manera hay muchas cosas que en el corazón necesitamos sanar, hay muchas lepras. O si alguno se cree más que uno de estos santos, pues levante la mano y le hacemos un altar. No, todos nosotros tenemos mucha riqueza de bondad, por supuesto de gracia, por supuesto de santidad, porque somos gente buena. Pero también tenemos nuestras cositas, nuestras manchas que aparecen en nuestra historia. Y a veces también nos podemos nosotros sentir indignos, por supuesto, de estar ante el nombre de Dios, de levantar nuestra mirada hacia Él después de lo que yo hice. Y Dios nos quiere limpiar de esto, Jesús se acerca, no le importa. Miren lo que aparece en el Evangelio, Jesús es muy consciente de lo que acaba de hacer. Porque es que también la ley decía, si tú tocas a un leproso, también quedas impuro. Y al quebrantar la ley, corres con la misma suerte. Por eso dice el texto que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad. Y que fuera de la ciudad, en un lugar solitario como un leproso, acudían a Él las personas. O sea, hacer el bien no es tan fácil. Pero Él apuesta desde esta valentía del Señor, donde nosotros podemos ser valientes. Y como dice San Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esa es la dinámica de nosotros. Que la sociedad, nuestros hijos, nuestros amigos, imiten comportamientos dignos de nosotros, porque nosotros estamos imitando a quién? A Jesús. Que no es nada fácil hacer el bien. Pero nos hace libres, nos hace fuertes, nos hace capaces de vivir la plenitud de una vida con realización, con sentido. Cuando somos conscientes que todos los días la riqueza no está centralizada en la materia, en lo material, sino en la capacidad que yo tengo de ofrecer mi vida desde lo que soy, desde mis limitaciones, pero con esa gran generosidad como Jesús nos enseña. Vayámonos entonces, hermanos, con esta doble enseñanza. Tener muy presente esa figura de leproso que está representada, sí, en aquellos que son excluidos actualmente. Podríamos nosotros preguntarnos a quiénes estamos excluyendo, quién me fastidia, quién no tiene un espacio en mi corazón. Y al mismo tiempo también, cuáles son mis lepras, de qué el Señor me quiere limpiar, purificar. Yo las reconozco y por eso yo clamo a Él, si tú quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Esa es la primera idea, la del leproso, a nivel social, a nivel personal. Y la segunda, hacer el bien, hacer el bien, imitando a Jesús de Nazaret. Que ojalá el día que nosotros nos vayamos de este mundo, la primera expresión de la gente sea esta mujer, este hombre hizo el bien hasta donde más pudo, imitando a Jesús de Nazaret. Ahí podemos ver un auténtico, una auténtica cristiana que supo incluir, que supo abrazar, que supo comprometerse con los otros. Que se quitó el pan de la boca, como decimos colegialmente, por ayudar a los otros. Pidamos esta gracia especial. Señor, dame la capacidad de dejarme afectar, afectar por la realidad. Porque son los profetas y es Jesús que desde la compasión y desde la afectación por el sufrimiento del otro, se compromete. Nosotros estamos en una dinámica de mucha lástima, de mucho pesar, de mucha emotividad, donde vemos noticias y eso nos genera una especie de dolor, pero sin compromiso. Porque en el fondo, cuando apagamos el celular o nos salimos de las noticias del celular, nos olvidamos, nos desentendemos, nos desconectamos también con las mismas redes, con el mismo televisor y no hay un compromiso. Que bueno que hoy le digamos al Señor, Señor, dame este toquecito de gracia para dejarme afectar, no perdiendo la paz, sino que esta afectación divina me genere a mí un conocimiento amplio de la riqueza de mi existencia y de lo que yo puedo aportar para el bien de los demás, para el bien de esa persona que se está sintiendo excluida. Que el Señor entonces nos ayude, nos motive y nos acompañe para tocar la carne, para comprometernos. Y si somos incomprendidos, bendito sea Dios, que toda la gloria siempre sea para Él. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Recordamos nuestras necesidades y las necesidades del mundo y acudimos a Dios con la fe del leproso que le dijo a Jesús, Por la Iglesia, para que derribemos las barreras que hacen sentir a los católicos sinceros y fieles como extraños en su propia Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los líderes de las naciones, para que se esfuercen por derribar las barreras que nos dividen y nos distancian, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren dolencias o enfermedades, y por todos los que los tratan y los cuidan, para que lleguen a experimentar el poder curativo del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las parejas de casados, para que sean imitadores de Cristo, al ofrecerse mutuamente un amor desprendido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las parejas que se han divorciado o separado, para que se cicatricen las heridas que han sufrido ellos y sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las intenciones que están en nuestro corazón y que en estos momentos presentamos en un momento de silencio. Dios compasivo, Tú nos sanas cuando acudimos a Ti destrozados y contritos, pidiéndote quedar limpios. Dígnate atender esta súplica que hacemos por Tu Hijo, que sana a los leprosos. Dios, Jesucristo nuestro Señor, amén. Mis hermanos, hoy tenemos una segunda colecta para los gastos de invierno. Gracias por su generosidad. Dios, Jesucristo nuestro Señor. 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 eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Dios es el Señor, Dios es el universo, que nos está en el cielo, y en la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios es el universo, que nos está en el cielo, y en la tierra de tu gloria. ¡Osana en el cielo! ¡Mendito el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Osana en el cielo! ¡Osana en el cielo! ¡Mendito el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Osana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos, santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias nuevamente lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección, de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, dándote gracias, porque nos hace dignos de servirte aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto, de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su castísimo Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por ese amor divino donde reconocemos que todos somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Cordero de Dios, venimos el pecado, el hogar, danos jamás, danos más. He aquí a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 A San José. Es una gracia especial. Es una linda oportunidad para que en este tiempo de la cuaresma a través de la consagración a San José nos podamos preparar. De la misma manera, ahí en el en el boletín está el código QR, donde pueden acceder al Facebook fácilmente y unirse a esta consagración. También les proponemos el retiro de apertura a la cuaresma Será este próximo sábado Viene un sacerdote como invitado especial, el padre Ernesto Alonso Y vamos a tener el retiro aquí en la cocatedral desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde Si ustedes este sábado tienen disponibilidad y de alguna manera quieren vivir esta experiencia El retiro nos permite también identificar quizás las lepras que hay Y que con ayuda de la iglesia también las podemos identificar para trabajarle Así que todos invitados, quienes estén interesados a la salida Nuestro hermano José va a inscribir sus nombres con su número de teléfono O al menos su nombre para saber cuántos vamos a tener para el tema de la logística Los que nos están escuchando, viendo por televisión, si desean participar Pueden llamar también al despacho para inscribirse Extiendan la invitación, llévense el boletín Y ayuden también a sanar heridas trayendo a Jesús Miren que a veces uno excluye sin darse cuenta Cuando uno deja de invitar a la Eucaristía Que para mí, yo ya soy consciente de que es el centro de mi vida En él yo encuentro iluminación, gracia, sentido Y me quedo calladito, de alguna manera excluyo Porque no estoy extendiendo la invitación Me estoy quedando con este regalo solamente para mí Extiendan esta invitación también a la Eucaristía el domingo A este retiro, a los 33 días de la consagración a San José Este año en preparación a la fiesta de San José También vamos a fomentar la devoción de los siete domingos A partir del 4 de febrero hasta el domingo 17 de marzo Se va a compartir en el boletín un enlace Y en las páginas de las redes sociales Para una meditación sobre cada uno de los siete dolores Y las alegrías de San José Aprovechemos esta oportunidad para crecer en nuestra devoción a San José A medida que nos acercamos al día de su fiesta Que será el 19 de marzo Y así nos prepararemos para el aniversario De la cocatedral que lleva su nombre El horario de la rectoría ha cambiado Los miércoles, todos los miércoles El horario será de 9 a 5 de la tarde Del resto, lunes, martes, jueves y viernes Seguirá siendo de 10 a 6 de la tarde El único cambio se da el miércoles Invito a la familia que va a llevar Las imágenes de la Virgen de Guadalupe Para que se acerque para recibir la imagen Y al mismo tiempo la bendición También quienes aún no se han anotado Escrito para llevar la imagen de Nuestra Señora La Reina del Cielo Elena allá al final de la puerta También les está inscribiendo Recuerden que estos cupos son peleados Se van rápido Entonces no dejen este año Sin acoger la imagen Para poder ir a rezar el Santo Rosario También con ustedes Señor, dignate bendecir a esta familia Que tu gracia y que tu bendición Les acompañe por intercesión De la Madre del Cielo Y que en sus intenciones Nuestras intenciones también sean escuchadas En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dispongámonos para recibir la bendición El Señor esté con ustedes Que el Padre misericordioso Les bendiga y les acompañe siempre Que el rostro de Jesús Brille sobre ustedes Y les sea propicio Que el Espíritu Santo Les conceda la alegría y la paz Y la bendición del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Para pedirle a Dios Que nos cure del pecado de la lepra Podemos irnos en paz Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor La mañana que se levanta Y irá a cantar Y un apagreador La mañana que se levanta Y irá a cantar Y un apagreador Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Gracias. 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 Gracias.